El tema del día, indudablemente, es lo que se le encontró al hijo de Sonia Mateo. Este muchacho de primer nombre José, al cual se le encontró un... Yo no sé si decir cargamento, pero 161 libras de la hierba verde aquella. Y digo hierba, por no decir hierba, en fin. Sí, esa misma. Ella está diciendo, o tenemos que citar la versión de la senadora, Sonia Mateo, aquella que se hizo tristemente célebre al decir que no tenía para comprar ni siquiera... O sea, que su salario no le daba para comprar una botella de agua. Sí, esa misma. ¿Usted la recuerda? Bueno, pues ella dice que es una persecución política. Y que esa persecución política viene por el actual alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. Dice ella que su hijo iba para la capital a comprar unas gomas nuevas para un tractor y que en ese proceso lo revisan y le ponen aquello. Hay que decir que la práctica de colocarle sustancias controladas o ilícitas a personas, eso no es nuevo. Ahora, hay que decir otra cosa. A nadie le van a poner 161 libras de eso. O sea, ningún agente va a agarrar 161 libras de hierba, vamos a decirlo claro, y se lo va a poner a una persona. Le puede poner unos cuantos gramos, pero 161 libras es una cantidad muy arriesgada para meterla en eso. O sea, yo voy a agarrar 161 libras y en vez de ponérsela a un fatal, lo que voy a hacer es venderla. Esa práctica que ella está denunciando se corresponde con unos cuantos gramitos de la hierba en cuestión. No más de ahí. Así que, lamentablemente, la senadora tiene que buscar otra explicación, otra razón plausible, porque dado lo que acabo de exponer, se cae rotundamente eso. Se va por el piso ese asunto y decir que esto es una persecución política no va a causar tanto estruendo como el tema aquel de la botella de agua que revela los dotes de sí mismo, de la senadora. Hay que decirlo. O sea, usted ganando 300 mil pesos mensuales y va a tener tu peje de decir que su salario no le da ni siquiera para comprar una botella de agua. Entonces, ¿qué usted le deja, amiga mía? ¿Qué usted le deja a las personas que ganan 5, 10, 15, 20, 30, 40 mil pesos? Si usted ganando 300 mil, no puede comprar una botella de agua. Entonces, esa misma senadora que debió pensarlo antes de decir semejante estupidez, esa estupidez hoy día le está pasando factura, porque ahora resulta que a la gente no le cree la versión de que al hijo le pusieron aquello. Yo, indistintamente de que sea inocente o no, yo me digo que usted no anda con 161 libras de la hierba esa, ¿no? Aquella a la que tanto le cantaba Marley. Usted va a andar con eso, con María al hombro, para 161 libras. Para usted ponérsela a una persona que usted no conoce, porque hay que hacerlo mediante. No, usted le pone 10 libras. Usted le pone como mucho, 20 libras, pero no 161 libras. Entonces, ahí están las redes sociales indignadas. ¿Y por qué? Porque estaban esperando para pasarle factura a Sonia Mateo. Pero, sí, el tema aquel de la botella de agua. Ahora, todo el mundo se dice, no, pero esa es la senadora que dijo que fue tan cruentemente cínica y se dijo que su salario no le alcanzaba para comprar una botella de agua. Y ahora su hijo lo encuentran con 161 libras de la hierba aquella. No, pero espérate, espérate. Entonces, están suapeando el piso con ella. O sea, usted en aquel entonces se dejó llevar de ese sentido del morbo y de la burra y dijo aquello. Ahora va a tener que aguantar que le sazonen al muchacho. Si la gente le ha entrado a ella por eso, o al hijo, no es por el hijo, es por ella. Es porque aún estaba pendiente por cobrar la burla de la botella de agua. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Pero tú tienes que reconocer y yo no sé si Luis lo hizo para llenar de aquello a la muchacha, pero yo vi y quizás tú viste que en un acto del, creo que del mocoso pollo, qué sé yo, fue el presidente, Luis Abinader, estaba Farid Erraful, ella echó pestes a Danilo y cuando le tocó hablar a Luis, Luis dijo, hay que reconocer que estamos aquí, lo dijo Luis, estamos aquí solamente cortando la cinta porque esta obra la dejó el gobierno pasada terminada. No sé si él reconoció eso porque quería deslucir a su compañera, pero yo creo, en verdad, que el propio presidente, aunque a veces diga lo contrario, él es consciente de que él encontró un marco que quizás lo que se le puede se le puede acusar al PLD es que no le dio seguimiento en sentido amplio, pero... A quien se le debe acusar que no le dio seguimiento ha sido este gobierno que ha dejado caer todas las políticas públicas positivas a favor del pueblo dominicano, todos los desarrollos que llevaba el pueblo dominicano, los proyectos sociales, por ejemplo, un plan que ella aprende contigo, ¿a quién le perjudicaba? Y de repente, tú cambias el nombre de institución, tú has puesto dos funcionarios que te han quedado, que han salido con escándalos, que uno tuvo disque que renunciar. Te estoy hablando de los programas especiales de la presidencia, donde tuvo que renunciar uno de los ministros, porque yo estuve en esa dirección, donde estaba Quisqueya aprende contigo, Quisqueya digna, Quisqueya inicia contigo. ¿Qué daño le podía hacer los INAIP y los CAIP y los CAIP? Es ahora, tres años después, que han querido abrazar las causas de los niños, donde el descuido con CONANI, con esas instituciones de los niños, todos esos son programas que desarrolló Danilo Medina. Eso toca directamente a Raquel Arbaje. Bueno, porque su gobierno populista, el del PRM, lo primero que hizo, porque lo que andan buscando live, todo lo que tienen un espectáculo público, y ahora con un público fascinante de influencers, de periodistas y comunicadores que lo llevan al Palacio, y ya por eso, ellos pensarán que son parte de este gobierno, porque le hacen ese espectáculo. Yo estuve allá. Todos han ido, a todos se le ha invitado, a todos se le invita, porque están haciendo un gobierno de imagen, pero de ese gobierno de imagen, esa señora, la primera dama, renuncia a su rol de vigilar, de supervisar, de apoyar, la buena gestión con los temas de mujer, niñez, familia, adolescencia, adultos mayores, que era un brazo de poder, que apoya a los presidentes, que no se lo inventó los gobiernos del PLD, pero que muy bien funcionarios, de mano de mano, de la primera dama, y ella renuncia y descuida. ¿Le da la espalda a eso? Pero la mencionaste tú, porque yo te estoy hablando, pero no, pero es que no es solamente, pero es que ella no era directora de Conani, es que el descuido ha sido de todos los funcionarios que llegaron ahí, quítate tú para ponerme yo, que no fueron con un plan, y de un presidente, que no se preparó para gobernar, y no se preparó para dar seguimiento a la continuidad del Estado. Entonces, Anaud, y por eso es que cuando usted va a querer, a pretender jugar pelota, usted tiene que pasar centro. Nosotros estamos viviendo un gobierno improvisado, un gobierno que quiere tapar el sol con un dedo, un gobierno que está diciendo que las cosas están bien cuando las cosas no están bien, que quiere como vender espejito, cambiar espejito por una, por oro, y lamentablemente, el descuido que hay, y que tú me digas a mí, cuál es el logro que ha tenido el gobierno del PRM, no lo hay, destruir la oposición, o pretender destruir la oposición. Primero comenzaron acusando, cuestionando, metiendo presos de forma, a veces hasta abusiva, y usted como buen comunicador de este país, pues lo sabe, que los excesos legales, aquí porque todos los abogados los reconocen, hasta los mismos que accionaron, los excesos legales, los excesos que ha tenido la justicia, pues han sido cuestionables, pero está bien, no hay problema. ¿Tú no tendrías problema en salir a defender a Jan Alain? Mire, yo le voy a decir algo, yo me conozco, no solamente la constitución, modestia aparte, yo duré 14 años legislando en la República Dominicana, y un ejercicio de legislación responsable, a mí no es todo el mundo que me puede coger en su boca, entonces Jan Alain es una persona, y hay un poder judicial, que es que si te va a acusar y se reúnen las pruebas, pues tiene que presentar las pruebas. Falta de respeto de la justicia actual de la República Dominicana, es que te busquen una persona, te la traten como un delincuente, te la tranquen 18 meses, y después no hay suficientes pruebas. Entonces, ¿quién se desacredita? El que tú duraste 18 meses sacándolo con un casco, o con unas esposas, o reenviando audiencia, para después decir que no tiene pruebas suficientes. Entonces, real y efectivamente las cosas se tienen que hacer bien hechas. Y en este caso, la justicia, nada independiente, bueno, independiente para la oposición, ha dejado pasar 37 expedientes de corrupción del actual gobierno, donde el mismo presidente de la República ha destituido 23 funcionarios, 9 han tenido que renunciar. ¿Y cuál ha sido la respuesta? No, porque aquí estamos en otros temas, aquí estamos en Chercha, aquí estamos en Banalidades, aquí estamos en un turismo, ¡guau! Un turismo, y porque la playa, el sol, el turismo, de repente tú tienes un ministro de turismo que te inaugura y te trabaja por tres años, 558 millones de pesos en tres, cuatro kilómetros en la Avenida España. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media, también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061